Yadira Carrillo, ¿podría volver pronto a la televisión? ¡Órale! ¿Y para cuándo? Se ha rumorado recientemente que la actriz ya estaría en pláticas para incursionar en una serie. Sin embargo, sus constantes visitas a su esposo Juan Collado en la cárcel lo impedirían. Por eso debería trabajar en un proyecto con flexibilidad y horarios para seguir viendo al abogado. Sería muy bueno, porque a mí me serviría también muchísimo para distraerme, ¿sabes? Porque estoy tan, tan metida en este tema. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.